... WTCC es una de las categorías más importantes de autos de turismo del mundo y no es la excepción, por supuesto, que esté aquí en Power Sport. Se está definiendo el campeonato en Macao y la gente de Chevrolet ha sido gran protagonista durante todo el año. De hecho, se está definiendo únicamente entre ellos quién será el campeón. Recibimos un material realmente espectacular del WTCC. Quiero compartirlo contigo. Los tres que están peleando el campeonato, dando su opinión de los demás, dando su opinión del equipo, dando su opinión de lo que es su actualidad dentro del movilismo deportivo. ¿Te parece que lo veamos? Ahí va. Mientras tanto, se definió el campeonato por Iván Müller, por suerte de juntos sobre Robert Haft. Este material fue obviamente antes de esa definición que fue en Macao, pero no quiero dejar de compartirlo contigo por lo interesante y lindo que es. Aquí el director del equipo nos dice, los tres llegan con chances. Meñú únicamente con chances matemáticas, pero seguramente sea definiante Iván y Robert. Trataremos de que sea de la manera más pacífica, como fue durante todo el año en nuestro equipo. En definitiva te cuento que Iván Müller sumó 423 puntos, Robert 430. Y Macao, que fue la hueca Haft, hizo todo bien. Te decía que hizo todo bien, hizo la pole, ganó la primera carrera donde Iván Müller fue segundo, y ganó la segunda carrera en la cual Iván Müller fue tercero. Pero no eso. En definitiva el equipo Chevrolet fue campeón de marcas y de equipos. Y se coronó una vez más tal cual había sido en el 2010. Vamos a compartir estas imágenes del equipo Chevrolet, que con el Cruze 1, insisto, se quedó con el 1. En un campeonato y de surcroa entre los pilotos que quieren ganar y de surcroa entre los pilotos de la misma equipo. Es muy normal. Vamos a ir muy bien juntos, y ocasionalmente no podemos evitar que nos toquen, pero hemos tenido algunos de estos pasos antes en el año, y hemos tomado muy rápido y muy fácilmente, y si algo ocurre, entonces es motorsporting. No nos dictarán cómo queremos que los resultados finales sean, pero al mismo tiempo les daremos la misma arma, y queremos que los luchemos en un modo fair. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 TCC tenga una fecha en Argentina en el 2013 y para la cumplamos la fecha que no cumplimos en 2011. Llega el momento de la despedida que al mismo tiempo, como siempre te digo, es el momento de convocarte para que dentro de 7 días en este horario vos y yo volvamos a compartir aquí en Speed nuestro Pago Sport de cada semana. Este encuentro que vos y yo tenemos con la pasión por los autos y los autos de carrera. La semana que viene tendremos un programa especial en el cual tendremos pruebas de autos, tendremos muchísimo deporte, pero fundamentalmente la segunda mitad de este programa que será de una hora de duración tendremos una nueva fecha del Superstars. Quiero convocarte, por supuesto, para ese momento aquí en Speed. Por hoy, simplemente el fuertísimo abrazo de cada semana para toda Latinoamérica y hasta dentro de 7 días será. Chau.